Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Jolina Jolie confirmó al diario francés Le Parisien que irá al altar, que siempre se iba al altar con Brad Pitt. La actriz comentó que dentro de sus planes está casarse, que es un proyecto en el que piensan como pareja. Esta declaración desató nuevos rumores sobre el lugar de la ceremonia, que quién va a vestir a la novia, ya saben, ¿no? O sea, todas esas cosas que siempre se empiezan a decir cuando alguien decide. ¿Unirse para toda la vida o por lo menos intentarlo? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.